Televisión Española pone fecha de estreno 1 al proyecto televisivo de Carlos Franganillo. La cuenta atrás para el estreno del nuevo proyecto televisivo de Carlos Franganillo ya ha comenzado. El presentador de la segunda edición del telediario ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que 10.000 días, su nueva serie documental, llegará el próximo lunes 13 de febrero a la 1 de Televisión Española. La serie documental 10.000 días, un trabajo de los servicios informativos de Televisión Española dirigido y presentado por el periodista Carlos Franganillo con la colaboración académica del Center for the Governance of Chang'e de Yale University. Analiza los cambios que están por venir hasta 2050, las esperanzas y amenazas que conllevan los obstáculos para gobernarlos y sus posibles efectos en la sociedad. A lo largo de cuatro documentales, Carlos Franganillo entrevista a hombres y mujeres brillantes de todo el mundo que ya moldea en el futuro en laboratorios de América y Europa, en universidades, empresas y centros políticos. El equipo ha viajado a siete países, Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia y España. De Silicon Valley. Donde se diseñan los nuevos sistemas de inteligencia artificial, a los fiordos del Ártico para apreciar los efectos más graves del cambio climático. 10.000 Días está concebida como una serie documental con proyección internacional. Cada documental tiene una duración de entre 52 y 56 minutos. Elaborado con medios y personal de radio televisión española. Está grabado íntegramente en 4K, en formato cine digital, y con los estándares de calidad de imagen exigidos por las plataformas de streaming internacionales. Es el primer producto de los servicios informativos de televisión española desarrollado íntegramente bajo estas premisas técnicas y de calidad de imagen. La serie podrá verse en 4K en el canal Televisión Española UD, que se puso en marcha durante el Mundial. Y también en el botón rojo de radio Televisión Española de la Smart Televisión que lo tengan habilitado en 4K. Gran parte del primer capítulo se ha rodado en Groenlandia, un territorio donde se explica muchas de las principales tendencias de cambio en el mundo. Allí se aprecia la aceleración del deshielo, la explotación de recursos minerales decisivos para la transición energética y la posibilidad de nuevas rutas de navegación. Favorecidas por temperaturas más cálidas, el programa explora la lucha contra el cambio climático a través de la ciencia y la tecnología. Acelerando la investigación de nuevas fuentes limpias. Entre ellas, la fusión nuclear. La serie accede a uno de los grandes proyectos científicos de nuestro tiempo, el reactor ITER, que se construye en Francia con financiación de varios países para lograr energía ilimitada. Imitando el proceso del Sol y las estrellas. Los protagonistas del capítulo son Sergei Paltsev. Del Massachusetts Institute of Technology. Marianne Paviasen, ex ministra de Groenlandia. Y Kristen Schild, de la Universidad de Maine.